¡Suscríbete al canal! ¿Por qué un minuto si son 10? Son 10 indies en un minuto, entre paréntesis, cada uno, ¿vale? Que creo que no ha quedado del todo claro, pero bueno. Luego, la segunda pregunta, ¿cuál es mi propósito con ese vídeo? Hay gente que dice, es que no entiendo el vídeo, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres vender? No quiero venderos nada, ¿vale? No hay ningún propósito real en ese vídeo. Simplemente que a lo largo de los meses, a lo largo del año, yo recibo muchas cases de juegos. Juegos que por una u otra razón nunca llegan al canal, ¿vale? Nunca los subo. Ni como vídeo de primeras impresiones, ni como series, ni como short, nada. Nunca los subo. Entonces, me da cierta pena, bastante pena, que muchos de esos indies, sobre todo algunos estudios muy pequeñitos, sobre algunos estudios españoles incluso, o desarrolladores independientes de una sola persona que me escribe y me dice, ¿puedes mostrar mi juego? Yo muchas veces no puedo subir esos juegos, ¿vale? Porque siento que no da ni para vídeo de primeras impresiones, ni para serie. Y también porque compro muchos juegos, iba a decir case, ¿sabes? No compro case. Compro muchos juegos en Steam, en las rebajas, o me llegan al correo y no los subo, no tengo tiempo. Entonces, prefiero, de verdad, prefiero mostraros el juego, aunque sea en un minuto, que no mostraroslo nunca, ¿vale? Porque igual en ese minuto podéis ver algo que os llame la atención y de ahí buscáis, voy a buscar un gameplay, voy a buscar un análisis, y os guste y os lo acabéis comprando por haberlo visto en un minuto en el canal, en el vídeo, ¿sabes? Y ese es el propósito. Ya está. No hay un propósito oculto, no quiero venderos nada, no es un vídeo para que analicéis nada, es simplemente que en un minuto os muestro vídeos, juegos, que por otra razón no os mostraría nunca. Y ya está, así de sencillo. Ayer me tiré todo el día, pues jugándolos y recortándolos para hacer un vídeo, pues eso, de 10 minutos, 10 indies, para que, yo qué sé, si os llama la atención alguno, quizá hasta lo lleguéis a comprar. Sin más, ¿vale? Sin más complicación, no hay un propósito oculto, es eso. Son indies que por una u otra razón no puedo subir al canal, o no me olvido, o no tengo tiempo. Prefiero subiroslo y que lo veáis en un minuto, aunque no dé tiempo, he mostrado todas las mecánicas, todo lo que tiene que ofrecer el juego, evidentemente, pero repito, es mucho mejor un minuto a cero, ¿vale? Y ya está. Así que nada, todo un mensaje constructivo con respecto a ese vídeo, os lo agradeceré de corazón, vamos a mejorarlo y voy a hacerlo serie, ¿vale? Poco a poco, cada fin de semana o cada dos semanas, quiero ir haciendo eso. Además, se centra sobre todo en el propósito de año nuevo, en uno de los propósitos de año nuevo para este canal, que es darle identidad a mi canal de indies, ¿vale? Que no sea simplemente un canal de gameplays más. Quiero darle cierta identidad. Quiero empezar por esta pequeña serie, que no se la ha visto a mucha gente, creo que no hay canales que hagan eso, algunos sí, seguramente, algún canal de golosajón o canales de top y cosas así. Quiero empezar por esa serie, luego quiero hacer otras cosas también, poco a poco, quiero retomar los shorts y demás, y ya está. Es simplemente eso. Si os ha gustado el vídeo, fantástico. Si no, también, que no sabéis de qué os estoy hablando en la descripción y también por aquí arriba en una tarjetita o algo, seguramente os salga el vídeo de ayer, ¿vale? 10 indies en un minuto, número 1, ¿vale? Los voy a enumerar y los voy a poner en una lista de reproducción para que los podáis ver todos si queréis. Y listo, ¿vale? Bienvenidos a The Winding of Isaac Repentance. Vamos a seguir con nuestro archivo número 2. Y me apetece hacer una rune a grid. ¿Por qué? Porque he puesto un mod que os va a interesar y que puedo que os guste bastante. Vamos a hacer random, ¿vale? Por favor que no me toque de Lost, por favor. Vale, Sansón en grid está genial. Ahora no veréis nada, pero en el siguiente piso veréis algo que os va a llamar la atención, ¿vale? Es un mod que he instalado, que está de los más populares ahora mismo en Steam, y con razón, ¿vale? Rains down. Vale, he puesto un mod, he puesto dos modos, bueno, he puesto cuatro o cinco, pero uno de ellos es que las píldoras, el sonido del narrador, es el de Darkest Dungeon, ¿vale? Así que, bueno, se dan unas risas. El otro tiene que ver con grid, ya lo veréis en el siguiente piso. Voy a decir, ¿what? Un corazón, bien, me gusta, porque puedo hacerme daño aquí. Bueno, este es el grid normal. ¡Bien! ¡Qué buen ítem! Este es el grid normal, porque aún no he desbloqueado el... el gridier. He hecho una rune antes con Isaac, para probarlo, y me lo he pasado, me lo he pasado súper fácil, porque grid es un paseo, ¿vale? Gridier ya es otro tema, pero grid es un auténtico paseo. Y quería probar si se veía el mod, o sea, si funcionaba realmente el mod y si funciona. Y está genial, la verdad. Cabeza de Guppy. ¿Podemos buscar un VF? O un Hive... Perdón, un Hive Mind. VF no es el Hive Mind. Voy a entrar en el primer pacto con el demonio. Porque básicamente hay un objeto en... en grid, que si lo consigues, es Free Wind, en el pacto del demonio, que es Sulfur. Es un objeto que por otra... en otras circunstancias, en una rune normal, te lo piensas dos veces, ¿sabes? Es este objeto que te da Brimstone al activarlo, durante la habitación. Come. Entonces, en grid, comprenderéis que al tener en una sola habitación todas las waves lo activas y si lo activas dos veces, te da Mega Brimstone, ¿sabes? Y como es un objeto que tiene muy pocas cargas, creo que tiene tres o dos, lo activas en una wave, luego lo activas en la cuarta wave y tienes Mega Brimstone, ¿sabes? Y ya está. Simplemente cuando vas a salir de aquí y hacerte todas las waves con Mega Brimstone, te lo pasas fácil. Y además creo que es un objeto que cuesta un corazón, nada más. O sea que... Vamos a ver. Tienes un poco atontado, ¿no? Vale, estoy un poquito atontado recibiendo daño de gratis. Estoy poniendo las Nancy Bombs. Fíjate lo que te digo. O el Sharp Key. O simplemente comprar esto y no comprar nada de aquí. Pero Nancy Bombs me llama bastante la atención. Vale, un poquito más de daño. Voy a comprar las Nancy Bombs básicamente por las cinco bombas que me da. Odd Mushroom me gustaría mucho también llevármelo porque ganamos bastante daño con Sansón y el daño no es una de mis prioridades. ¿Vienes aquí o qué? Vale. Vale. Las moscas con Sansón pegan una barbaridad, ¿eh? ¡Jope! ¡Jope! Uno de los bosses más fáciles del juego a veces me cuesta la vida, ¿eh? Estoy malito de mocos, gente, perdón. Voy a comprarme un corazoncito porque me veo un poco apurado. Ya no me va a dar para los Mushroom. ¡Jope ahí! Bueno, ¡Sulfur! ¡Ah! Bueno, el Lumpo Skobal es muy bueno. ¡Jope! 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 Me pica el daño cuanto más distancia viaja la lágrima. ¿Gasto bombas aquí para llamar a las monedas? No. ¡Ay, tíos! ¿Qué me pasa en la nariz? Perdón, ¿eh? Me pica la nariz. Vale, me llega Scrap. Me lo tengo que llevar como sea. Esto también. Por favor, un par de corazones aquí me vendrían muy bien. Estoy un poco apurado, ¿eh? Estoy un poco Desperate. ¡Uh, gracias! Corazoncitos aquí. Ay, pero vas a ver, gerir. ¿Qué me pasa hoy? O sea, me eché una run antes con Isaac. aquí en... en grid y me lo pasé facilísimo, ¿eh? Ahora estoy con Samson que es mucho más sencillo. Haciendo el ridículo. Literal, ridículo. Eh, Magica Scrap me gustaría mucho llevármelo, ya lo he dicho. Esto me gusta. Muchas gracias. Recuperamos el corazón que hemos perdido. Hay que comprar una llave. ¡Olé! El Red Path me lo puedo llevar también, ¿eh? ¡Oh! Jacob's Ladder uno de mis objetos favoritos. Adoro, Jacob's Ladder. Soy un enjoyer de este ítem que no os hacéis una idea, ¿eh? Me gusta muchísimo Jacob's Ladder. Y sin exagerar, es uno de mis ítems favoritos. ¡Olé! ¡Uh! No ha salido el... No ha salido el mod. Os voy a dejar ahí, ¿vale? No ha salido el mod. Ya saldrá. Creo que es al azar, ¿vale? Ya lo veréis. Hola. No me pegues. Vámonos. Me puedo llevar Magica Scrap. Y me puedo llevar el Red Path. Ambos van a estar bien, ¿eh? Me voy a llevar esto. Hay un objeto en descuento que no estaría mal poder llevarse. Red Path está muy bien. Eh... Me podría llevar el We Need to Go Deeper. Aunque podemos hacer esto. Y esto. Cordobo umbilical. Bueno. Voy a cogerlo simplemente por ya haberlo desbloqueado. ¡Olé! Nos da para la... Nos da para la pala pero no para otro. ¡Mmm! ¡Qué pena, tío! Tío, me... Intenté doyarlo, ¿eh? No me caes bien, Bumbo. ¡Bumbo! Ay, creí que le podía matar antes de que me diera. Pero no, he confiado mal en mis habilidades. Vale, ya está. Sulfur. Tenemos Sulfur. Esto es lo que yo quería. Deathlist. Esto es lo que yo quería. Con Sulfur hemos ganado la partida. Podemos morir, ¿eh? Pero yo hago ahora sí. ¡Pau! Y me viro. Con Sulfur deberíamos haber ganado. Puede que sea uno de los mejores objetos para... para Grid, ¿vale? Bien. Voy a armarme esto también. Cuidado. Además, como es un objeto bastante común Sulfur ¿sabes? No es un... No es Brimstone ni es nada del otro mundo. ¡Ah, mira! ¡Estamos en Minas! He instalado un mod que se llama Alt Path on Grid. Creo que es así, ¿vale? O sea, la ruta alternativa de Isaac Minas Downpour Corpse Mausoleum no existen en Grid ¿Vale? En el juego Vanilla no existen pero este mod los incluye en Grid con sus enemigos sus voces y está guay es una forma de darle diversidad a... Multidimensional Baby o esto es una forma de darle cierta diversidad a Grid ¿vale? que es un... es un modo normalmente un poco aburrido Eh... Bueno, Multidimensional Baby que con Brimstone puede que esté OP Minimush Sí, vaya Minimush Y como veis también está lo del objeto oculto en las salas de tesoro propio de la ruta alternativa Vale Tenemos Brimstone ¡Qué bonito el Brimstone eléctrico! Creo que no había visto nunca el Brimstone eléctrico Creo que nunca había visto el Brimstone eléctrico Ah, mira Sulfur otra vez ganas daño y ganas el Mega Brimstone Ya está esto es Free Wind chicos Bueno, por Dios Y lo puedo volver a activar y sigo ganando daño Básicamente es por la sinergia del Doble Brimstone Que en Repentance incluyeron que si tenías Doble Brimstone ganabas un Mega Rayo ¿vale? Ay, no tiene que haber salido Soy imbécil Bueno, pero tenemos aquí Infestation 2 que es increíble Creo que me llevaré Breakfast Ludovico Technique Ludovico Technique con Sulfur Escúchame Esto tiene que estar OP Me voy a llevar Ludovico Technique A ver cómo funciona con Sulfur Bueno, con Sulfur y Jacob Ladder Es una bola eléctrica ¡Qué guapo! Vale Por favor La muevo muy lento Vale A ver ¡Let's go! Soy un niño Un niño pequeño disfrutando de mi videojuego favorito ¡Let's go! Vale Otra vez tú tontito Vale De aquí no me va a llevar nada No me interesa nada Viha y Judas Judas no es malo, eh Judas O sea, Judas Me gustaría llevarme Breakfast Hombre ¿Puedo llevármelo realmente? ¿Puedo hacer así? No me han dado Pues aquí Vamos así Ni una moneda de verdad Pues nada Adiós Bueno, voy a entrar aquí Qué pena Vámonos Uy, ¿qué será eso, tío? Igual es un 2 de diamantes Stoof Clubs Bueno, me lo voy a dar que me da dos bombas gratis Roca marcada Buenas, Herier Vámonos Vale, aquí qué hay Tough Love Que no sé cómo funcionará con Ludovico Vale, esta vez no salgas de la habitación Uh, Blood Cloth Vale Lo que hay que Hay que hacer una wave Vale Para poder activarlo Ahora Brimstone Por ahí estoy pegando, eh Brimstone Hostia, qué grande es Qué grande Vale, pues esta muy fácil, ¿no? Bueno Llamadme Ludovico Enjoyer ¿Dónde está? Aquí para miniatura, ¿no? Como mola Y si lo activo de nuevo Gano daño Simplemente ¿Habéis visto este combo? Ah, supongo que lo habéis visto A ver, no es un combo tan extremadamente raro Ni mucho menos Pero está genial Pero está genial Mola tanto, tío Mola tanto Vale, por supuesto Me voy a llevar esto Una guadaña gigante Míralo Vale Eh Ah, no había entrado aquí todavía Buena, Herior Pues podemos romper esto Creo que le doy a las dos cosas aquí Nice Maravilloso Moms ¿Me puedo llevar esto? Sí, me voy a llevar esto Pero viene que aparezcamos estos activos Me gusta Me gusta Me gusta Y... Ya Hay que guardar dinero para la máquina Acordaos Para la máquina del final Que hay que conseguir cuanto antes El Holy Mantle con The Lost Cuanto antes, eh Estoy grabando Tengo audio Bien Ahora estamos en Corpse Uh, lápiz Pero lápiz no me funciona, ¿verdad? Glitter bombs Bueno Eso no ¿Y eso qué es? Eye drops Bien Ahora puedo moverlo más rápido Sulfur Ah, perdemos la guadaña Pero bueno, el daño lo hemos ganado ¿Veis? Y los enemigos son propios de aquí Socorro Vale No veo a quién estoy pegando Pero no importa Ya está, ¿no? Ja, 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 ja ¡Uf! ¿Cómo he esquivado eso? Los enemigos y los bosses Vaya combo, tío Qué locura, eh Mira que lo dije al principio Voy a ir por el pacto A ver si conseguimos Sulfur Pum, Sulfur Y además Ludovico Spooky Y Littlehorn A ver, Littlehorn está muy... A ver, Littlehorn está muy... A ver, Littlehorn Pum, pum Pum, pum, pum Primero de consolación ¿Esto qué es? ¿Tier Delay? Sí Palillo No quería coger el palillo, tío Bueno, Start the Rec Deberíamos buscar... Deberíamos buscar un restock de corazones azules Bien, está muy bien Maravilloso Absolutamente maravilloso Eh... Voy a llevar jabón también Vale, ya está Y ahora a partir de ahora Toca ahorrar Vale Perfecto Que necesitaba vida Pum 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 Piu Como mola, ¿no? O sea, Corpse, Mausoleo y demás Se alternan con las otras versiones normales Del camino normal Entonces Es al azar Te puede salir o la ruta alternativa O te puede salir La ruta normal Bueno, The Shop es el último nivel Pero te puede salir la normal O la ruta alternativa ¿Sabes? Uh, mira Perfecto Perfecto Estos dos corazones No me voy a comprar nada Bueno, pero puedo revivirme Voy a reventar a los coleguitas A ti te va a reventar Te voy a reventar a ti Ahí no hay nada Hasta luego Y voy a entrar aquí también Bueno, vaya basura Sulfur No están Mega Brimstone Eh, Perfection Me han dado Perfection Me han dado Perfection Que lo perderé enseguida Ya verás Pues soy malísimo Eh, no voy a activar otra vez Sulfur Voy a guardarlo para El piso de abajo Eh, conquista Para, 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 para Guarro Los siete sellos Buen combate ¿Qué es eso? Ah, el lich Claro, es que le ha cambiado El sprite Del bueno de Aladar El falso phd ¿Me podría llevar el falso phd? Nah, no vale la pena, ¿no? Bueno, me da un corazón negro Me podría llevar ambas cosas Me voy a llevar ambas cosas Píldora mala Bien, me da daño Tengo muchísima suerte No importa Y el lich también me lo va a llevar Ole Y vamos hacia grid Vamos a meter como 50 monedas, eh Pues posiblemente podemos romper las estatuas Y el descuento de sting Es que te den el descuento de sting ahora Es como de Bueno, y eso está muy bien Como que se Strange también Let's go Ah, lo malo que no puedo tener El mega brimstone aquí, eh Me falta un activo Para tener el mega brimstone Qué pena, tío Ey, no funciona la cabeza de keeper No suelta monedas el tipo No sé si he roto todas las llaves Creo que sí La verdad es que Ludovico con brimstone Es uno de los mejores combos del juego, tío Fight me No le veo, pero me da exactamente igual Que no Vas a activar nada Que no Y encima con Jacob's Ladder Fíjate Los truenos Ah, y se ha activado uno Tarde Te he reventado Lusty Blood Es caro Vale, pues Me estoy pegando Caí no holds Paperclip Nice ¿Cuántas? 102 monedas Vale, si pongo la bomba aquí No creo que le dé a la máquina, ¿no? Vale Más de esto ¿Qué ha pasado? Vale Aquí hay otra estatua Ah, qué mala suerte Aquí hay otro Bueno, mira Siete moneditas más Hemos rascado por ahí 110 monedas en la máquina Perfecto ¡Qué locura de run, ¿no? Brimstone Ludovico Jacob's Ladder Enjoyer Vale, teníamos hecho grid Con Isaac El grid normal El gridier se desbloqueaba ¿Metiendo dinero? ¿O se desbloqueaba con...? No me acuerdo ¿Cómo se desbloqueaba gridier? ¿Era con... Con keeper? No, creo que era simplemente metiendo 999 monedas ¿Puede ser? No, no 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 me acuerdo Vale Guapísima la run, ¿no? Os dejaré los mods Como siempre En Isaac Mods En el canal de Isaac Mods Si los queréis Pues instalar Lo que sea Recordaros también Que el Discord No es solo Para Isaac Tenéis canales De Project Sonboy Tenéis canales de Terraria Tenéis canales de arte De Off Topic De... De Otaku De lo que sea ¿Vale? Es un canal de Discord Bastante bonito Bastante grande Hay mucha gente Y... También sirve pues Para avisar de los vídeos De los directos Si queréis estar ahí Compartid lo que queráis Bienvenidos Si hay un canal de Repentance También Hay canales Secretos ¿Vale? Para donde tengo Mi equipo de modders Que siempre estamos hablando De los mods Que inventa la gente Que hay un canal Llamado Isaac Mods O crea tu mod Mejor dicho Y... Y nada Poco más Espero que os haya gustado La run Ha estado bastante guapa La verdad El Brimstone Ludovico Ladder Enjoyer Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un abrazo Recordad que tenéis en la descripción Discord Twitch Todo Y nos vemos Chao Chau